El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Llano llevará al pleno del mes de octubre una modificación de crédito relacionada con un préstamo firmado por 2005. Así lo han anunciado Miguel Ángel Ruiz y Andrés Gómez. En este contexto, el concejal de Hacienda explicó en qué consiste dicha modificación presupuestaria y lo relativo a los pagos de sentencias. La herencia recibida, esa famosa herencia que el Partido Socialista tanto saca pecho de que recibimos una herencia maravillosa, bueno, por la herencia recibida a 17 del 6 de 2003, préstamos más sentencias, esas dos componentes, era de 31,5 millones de euros, con un presupuesto, fíjense, de 50 millones. Y la deuda total a fecha actual, después de esta modificación de crédito, se queda en 13,7 millones de euros. Es decir, los préstamos que todavía quedan pendientes, más los intereses que les acabo de comentar de la sentencia. De este modo, el concejal expuso que la ciudad se va recuperando poco a poco. Puerto Llano rebaja a la mitad de la deuda heredada, algo más de la mitad, un 56%. Y gracias a la gestión financiera de este equipo de gobierno, duplicamos el dinero en caja. Hemos pasado en 16 meses de 7,4 millones en caja a 16 millones. ¿Cómo se hace esto posible? Pues trabajando, trabajando y trabajando, estando pendiente día a día de todos y cada uno de los concejales con el alcalde a la cabeza, de todos y cada uno de los detalles que se van produciendo en el ayuntamiento. Estando pendiente de los servicios, qué necesitan, qué no necesitan, cómo pueden ser más eficaces, cómo pueden ser más eficientes. ¡Gracias!